Géneros audiovisuales basados en el trabajo de Karim Quiroga, catedrática colombiana, y complementado por otros académicos, entre ellos este servidor. A ver, ¿por qué seducen ciertos relatos y otros no? ¿Cuáles son los mejores géneros para desarrollar en la web? ¿Cómo integrar los medios para enriquecer la narración? Esas son algunas de las preguntas que debe plantearse el realizador, porque al fin y al cabo, todas las historias ya han sido contadas. El dilema es ¿cómo se cuentan? Los géneros audiovisuales no son simples modelos o estructuras que se desprenden de la dramaturgia o la literatura. Los géneros audiovisuales también son un pacto, un acuerdo entre público y realizador, y es precisamente ese acuerdo el que debe ser estudiado por el narrador audiovisual. Hola, mi nombre es Juan Luz y voy a ser literalmente su profesor audiovisual, porque la mayoría de ustedes solo me va a conocer a través de este medio y por los grupos de WhatsApp que hemos formado para mantener cierta interactividad. Hoy les tengo que hablar de los géneros audiovisuales, porque ya desde el primer video que hemos realizado para ustedes, les vamos a ofrecer una pequeña introducción sobre el cine documental que ustedes ya podrán estudiar más a fondo en semestres posteriores. Pero mientras tanto, ¿cómo les vamos a hablar del cine documental sin antes ofrecer una breve explicación sobre los distintos géneros audiovisuales? Y me refiero a este tipo de género y no exclusivamente a los cinematográficos. Mi interés es que esta asignación pueda ser aprovechada por todos los estudiantes, incluyendo a quienes desean dedicarse a otras áreas de la comunicación, como el periodismo, la publicidad, el entretenimiento televisivo, las redes sociales y toda una gama de medios que cada vez es más amplia y nos da enormes oportunidades para poder aplicar los conocimientos generales que sobre artes audiovisuales vamos a compartir este semestre. Eso sí, todo de acuerdo a un planificado esfuerzo por brindarles mis experiencias y conocimientos sobre esta área tan competitiva del conocimiento comunicacional como lo es el arte y el oficio audiovisual. Podemos clasificar los géneros audiovisuales de la siguiente manera. Los géneros expresivos y testimoniales, como el comentario, la crítica, el editorial y la crónica. Los géneros referenciales o expositivos, agrupados en la noticia, el reportaje, también el reportaje de investigación, el informe periodístico, el documental informativo y el docudrama o documental dramático. Después están los géneros apelativos o dialógicos, como la entrevista, la encuesta, el sondeo, la conferencia de prensa, la rueda informativa, el debate y los géneros de participación dialógica con el público, como el grupo focal o el videoforo. Excelente herramienta. Por último, los géneros informativos audiovisuales en otros medios, como el periodismo multimediático, tan en boga hoy en día. Los géneros informativos cinematográficos y los géneros informativos videográficos, entre los cuales, por cierto, se encuentran los académicos, como esta exposición o los tutoriales que estamos desarrollando para ustedes. Pero, ¿qué son los géneros audiovisuales? El género audiovisual es una estructura que, por una parte, influye en la dinámica de la producción industrial, conformada por la industria, el autor o la institución que lo financia. También influye el producto audiovisual, que es la obra que se va a transmitir o publicar. Y que, por otra parte, representa un código de reconocimiento e interpretación por el espectador, que es su público objetivo, también llamado público target. Según Jacques Omo, un teórico y crítico del cine de origen francés, afirma que los géneros solo existen si son reconocidos como tales por la crítica y el público. En definitiva, y tras lo que hemos expuesto, se puede hablar de la posibilidad de definición de los géneros a través de dos vías que pueden ser incluso complementarias. Desde una perspectiva empresarial y desde las preferencias de los consumidores, quienes exigen productos que les ofrezcan cierta satisfacción. Los géneros no informativos en televisión giran, por supuesto, alrededor de la ficción. La ficción televisiva implica ir más allá de la realidad y construir una nueva narrativa quizás más apasionante e incluso mucho más rica. Podría considerarse la expresión básica de las cadenas televisivas que exploran nuevas formas expresivas, técnicas y narrativas. Entre los subgéneros de la ficción cabe mencionar la telenovela, sí. Una de las creaciones más populares, sobre todo en Latinoamérica, pero también en otros países como, por ejemplo, Turquía. La serie y la miniserie, que por mucho tiempo han sido la columna vertebral del contenido televisivo y ahora más que nunca con unos valores de producción que compiten con los presupuestos de los famosos blockbusters de Hollywood. El telefilm, también definido como las películas confeccionadas específicamente para su programación en televisión. La comedia de situación o sitcom. El entretenimiento o variedades, que incluye programas de concurso, el magazine matutino, los reality shows, los talk shows y los docudramas. Se tiende a considerar cada vez más la industria de las comunicaciones porque impone desafíos a la creatividad y, en consecuencia, ha diversificado sus formas. Lo cierto es que en todos los géneros de ficción subyace un relato inventado que debe guardar cierta verosimilitud para que el espectador crea y sienta lo que observa. Ahora bien, ¿dónde queda la ética televisiva? ¿Dónde están los límites? ¿Dónde están los límites de esta traslación en el mundo de vista, desde el punto de vista de la cámara? Todo es telebasura. ¿Qué es lo verdaderamente rescatable de estos formatos? ¿Cuál sería la combinación ideal para hacer de géneros como el reality o el talk show un espacio de entretenimiento que vaya más allá de la simple distracción? Sin duda, es necesaria la crítica en torno a estos fenómenos de la comunicación contemporánea. Si bien cada vez se abre un camino de investigación en torno a los estudios sobre la televisión, desde las aulas y los espacios académicos, es necesario abrir una discusión para generar una postura crítica, no satanizada, de la producción y los efectos del consumo del llamado infoentretenimiento. Analizando el futuro incierto de un medio que a veces parece ser arrollado por las nuevas tecnologías, nos atrevemos a decir que la televisión está en una reinvención constante, como disfrute, como negocio, como narrativa e incluso como vehículo para la persuasión política. Los nuevos medios, internet, el celular, el YouTube, las redes sociales, no acaban de apabullar a la televisión. Sin embargo, les están arrebatando un pedazo significativo de su torta publicitaria. El crossmedia o crossmedia integra diversos medios de comunicación para proyectar una creación audiovisual. El transmedia es un relato donde la historia se despliega a través de varios soportes, plataformas y miradas. En realidad, todas ellas son propuestas complementarias para lograr una mayor interactividad. Porque con el ingreso de la web 2.0, las nociones de participación se transforman de manera sustancial. Contenidos elaborados de manera grupal, usuarios de internet que se convierten en productores de información, el impacto de las redes sociales y los nuevos entornos de recursos virtuales han generado una transformación sin precedentes en lo que se conoce como interactividad. La posibilidad de que la información viaje no solo de ida, sino que se retroalimente continuamente. La importancia de estos géneros radica en la participación directa de los espectadores a través de entrevistas, en lo que el público plantea directamente las preguntas, los sondeos, las encuestas, donde los lectores eligen, aprueban o desaprueban. Pero hablamos también un poco de las clasificaciones de géneros cinematográficos. Las películas se clasifican conforme a los elementos comunes que abarquen. Originalmente, según sus aspectos formales, el ritmo, el estilo, el tono y sobre todo el sentimiento que buscan provocar en el espectador. Alternativamente, los géneros cinematográficos se definen por su ambientación o por su formato. Los géneros siguientes son a menudo concretados para formar subgéneros y también pueden ser combinados para formar géneros híbridos. Y ya que los géneros cinematográficos son aproximaciones conceptuales a la realidad, yo quisiera comenzar por una clasificación de géneros cinematográficos arrancada de las páginas de uno de sus predecesores, la literatura. Donde en forma muy amplia, las obras se dividen en obras de ficción, que equivaldrían al cine argumental o de ficción, y las obras de no ficción, que incluyen entre ellas al cine documental. Comprendamos por ficción aquella cinematografía que proviene básicamente de la imaginación, con la utilización de actores y escenarios construidos o acomodados para tal fin. En la mayoría de las ocasiones recitarán guiones desarrollados específicamente para esa grabación o filmación. En cambio, lo documental tiene que ver con una representación de hechos reales, presentados por sus protagonistas originales y normalmente desarrollados en locaciones auténticas, si bien pueden incluir la perspectiva personal de su realizador. Ahora, pasemos a mencionar brevemente ciertos géneros cinematográficos. Acción, cuyo argumento implica una interacción moral entre el bien y el mal, llevada a su fin por el ímpetu o la fuerza física. Comedia, películas realizadas con la intención de provocar humor, diversión, entretenimiento y risa en el espectador. Drama, películas que se centran principalmente en el desarrollo de una lid entre los protagonistas o del protagonista con su entorno o consigo mismo. Ciencia ficción se basa en un futuro cercano o muy lejano, donde se logra ver el avance de la tecnología y cómo ésta ejecuta ante la historia. Fantasía, que es lo contrario a la ciencia ficción, donde la inexistencia de la tecnología nos da a entender que aparecen un tiempo pasado, la magia, los animales mitológicos o los sucesos sin explicación lógica, forman parte de este mundo. El melodrama, tiene una carga emocional o moral muy fuerte o emotiva, atendiendo al gusto de cada persona. El musical, contiene interrupción en su desarrollo para un breve receso por medio de un fragmento musical cantado o acompañado de una coreografía. Romance, un desenvolvimiento romántico, cariñoso o amoroso entre dos personas. Suspenso, realizadas con la intención de provocar tensión en el espectador. También suele utilizarse la palabra thriller para designar películas de este tipo, pero hay algunas sutiles diferencias. Mosca, terror, realizadas con la intención de provocar pavor, tensión, miedo o el sobresalto de la audiencia. Y así sucesivamente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero no haberlos agotado con tanta teoría, pero luego les voy a demostrar algunos detalles del detrás de cámara que estoy seguro les interesará aún más. ¿Se les quiere? Y esto fue una preedición de cineastas en pandemia. Ah, no, perdón. Ese fue el semestre pasado. Ahora se llama Aprenda Audiovisual. Por aquí, su canal académico de YouTube. Chao. Esto me diría el gran actor austríaco Arnold Schwarzenegger. Hasta la vista, baby. Chao. Hasta luego. Los quiero mucho. Bye.